Se reactivó luego un receso por las fiestas navideñas el campeonato de minifútbol abierto de la vereda La Independencia, torneo que se encuentra en la fecha 13. Vamos en la fecha número 13 y lo iniciamos hoy ya este año ya con miras a seguir con este campeonato de minifútbol que está muy excelente y la idea es seguir adelante con él. La idea es seguir como veníamos que es sábados a partir de las 5, domingo se inicia a partir de las 11 y media y entre semana es los lunes 7 y 8 y media y miércoles 7 y 8 y media y viernes 7 y 8 y media. Precisamente uno de los partidos de fondo con el que inició la fecha 13 de este torneo fue el encuentro entre Campester Fútbol Club y el Club San Carlos, este último llevándose la victoria. Pues gracias a Dios ya aquí estamos finalizando el torneo y ahora viene lo bueno que es la ronda de muerte y pues hoy enfrentarnos a un equipo que en la tabla posición iba de primer lugar pues nosotros venimos trabajando con un proceso de hace muchos años con muchachos que vienen de la escuela de formación de San Carlos y ya hoy por hoy los sacamos a competir en estos torneos abiertos. Tal vez un poco de confianza en el partido, eso es lo que pasa siempre cuando uno se confía, el partido estuvo bueno, nos marcaron cuando fueron contundentes en el momento cuando tenían la pelota arriba y nos convirtieron y nosotros nos convirtimos para desgracia a nosotros. Si usted desea disfrutar de buenos partidos de minifútbol recuerde programarse para los encuentros de este torneo que cada vez tiene más acogida por los amantes del fútbol.